Me agarraron como un chango comiendo bananas Tengo un poquitín de hambre, pero Ahí vengo con la diva para acá Han mandado allá a la Quiere mirar a la chiqui Rivera, a ver si es cierto que la puede mirar Pero si está una línea grandísima, me voy a regresar, yo no me voy a quedar a hacer esa línea Así que Dios quiera que la pueda mirar Y no hay que estar tanta gente, que la gente llegue más tarde como hasta las 5 Hasta que salga de trabajar la gente, ahorita están ocupadas Pero quiere venir, pues ahí vea, ahí la traigo la mamá alcahueta Dijera mucho, pero pues bueno, pues íbamos para allá Y no hay que ir a la chiquita ¡Vamos a la chiquita! ¡Vamos a la chiquita! de ahí. Uy, Dios mío. Pues yo no sé si te quieren meter ahí o quieren meternos al super de la tienda. A ver dónde está tu amiga. Que si no hay mucho. ¿Cómo te va? Hey. Yo no me voy a tomar fotos, pero quiero entrar. Quiero mirarla ya. ¿Y mis manos están así así? Sí, así 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 también. Y luego tomas ahí en ese ventarrón que está. ¡Vamos! ¡Yay, chiquis! ¡No, no, no, no! ¡Ay, chiquis! ¡Yay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. pero pues ni modo después se tomó la foto como a las 3 horas que le volvimos a preguntar se tomó la foto pero no en el momento que le pidió ella tomarse la foto la quiso hacer y a aquel casi le rogamos para que se tomara la foto la envió dice la Mari ni modo pues que se le va a hacer otra vez a comer en la calle pues andar en el alboroto con esta pues no se cocinó en la casa hoy yo no voy a comer le tocó picharse las alborigas hasta el papá yo voy a agarrar el tabá tengo la red o sea 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 ¿Ya pusieron que queríamos? Ah, toma. ¿Me pusieron un vasito así como? ¿Qué? Un vasito así. ¿Qué? ¿Qué pusiste? ¿Pusiera? Algo bien healthy. Una ensalada. De pollo. ¿Qué pusieron ustedes que querían amar y como comer así como los papones? ¿Qué pusieron los papones? Ah, ah. ¿Qué? ¿Qué?